Amigo, si te la encuentras, dile que yo no la olvido Que la quiero más que nunca, más que nunca la he querido Dile que se dé una vuelta, que ando algo perdido Que le di un beso a la pena y se quedó a vivir conmigo Amigo, si te la encuentras, te hablo de la alegría Quédate a vivir con ella mañana tarde y ahorora A vivir que son tres días, mira que se va la vida Cualquier día, cualquier hora, busca siempre la alegría Que la pena viene sola Amigo, tome ese tiempo aunque digan que estás loco Que el tiempo canta ligero y aquí hay que bailarlo todo Búscalo en los momentos que los malos vienen solo Amigo, vive la vida, tu medida no te cortes Mira que en cualquier esquina está destino con su golpe Que aquí se va la alegría y a bailar con la que toque Amigo, si te la encuentras, dile que no venga a verme Que no me acuerdo de ella, que no haga por quererme Dile que no tengo cuenta, que me ha dado por perderme Alucerco porque esa te besa y no puede verte Amigo, si te la encuentras, te hablo de la mala suerte Esa te abraza y no suelta lo que no vive Se pierde, deja la cosa perdida Venga amigo, por tardía, suma al tren que sale ahora Busca siempre la alegría que la pena viene sola Amigo, tome ese tiempo aunque digan que estás loco Que el tiempo canta ligero y aquí hay que bailarlo todo Busca los buenos momentos que los malos vienen solo Amigo, vive la vida, tu medida no te cortes Mira que en cualquier esquina está destino con su golpe Que aquí se va la alegría y a bailar con la que toque Amigo, tome ese tiempo aunque digan que estás loco Que el tiempo canta ligero y aquí hay que bailarlo todo Busca los buenos momentos que los malos vienen solo Amigo, vive la vida, tu medida no te cortes Mira que en cualquier esquina está destino con su golpe Que aquí se va la alegría y a bailar con la que toque Que aquí se va la alegría y aquí hay que bailar con su golpe A bailar con la que toque Que aquí se va la alegría y aquí hay que bailar con la que toque Gracias por ver el video.